En un dinámico diálogo y con novedosas formas de abordar las temáticas sobre empoderamiento de la mujer y la discriminación racial en el sector azucarero, se desarrollan por estos días en varias provincias del país los talleres de género, fructíferos encuentros para el intercambio de ideas o problemáticas que hoy están presentes en el surco, unidades productoras y demás escenarios donde elaboran los hombres y mujeres del grupo empresarial La Cuba. Ciego de Ávila acogió a varios representantes de la empresa Subtecnia que se reunieron para exponer los resultados de sus investigaciones sobre igualdad de género y razas. Nosotros hicimos un trabajo bastante selectivo y minucioso acerca del trabajo que ejerce la mujer dentro de la industria azucarera y la importancia de ella que desenvuelve un trabajo importante dentro de la tarea que tiene la revolución acerca de la siembra de caña y la producción del azúcar en nuestro país. El objetivo de mi ponencia en sí es mostrar el trabajo que se desarrolla en mi UDB con el objetivo de concientizar sobre la no violencia, la discriminación ni de razas ni de género. Logramos demostrar que no existe el conocimiento suficiente sobre cómo hacer, cómo evitar la violencia de género. Demostramos que necesitan asesoría. Nos dimos a la tarea de crear un folleto para orientar sobre a dónde acudir. Este fue un impacto positivo. Pues ahora encontramos más apoyo en los hombres. Encontramos que están motivados e incluso quieren que lo extendamos a la familia. Durante estos encuentros que desarrollan los trabajadores de la industria azucarera, se planteó también que hoy es un reto incorporar mucho más a los hombres de este sector al debate sobre género, el liderazgo de la mujer cubana y la no discriminación racial. La exclusión de las personas de determinados ámbitos tiene que ver con eso, con el componente de género, con la orientación sexual, con la identidad de género que tenga la persona y en dependencia de eso hay grupos más vulnerables. Es decir, hay un grupo de leyes que nos amparan, pero sin embargo hay una brecha entre la igualdad formal que nos dan esas leyes y la que se disfruta en la población. Por lo tanto hay que insistir en eso, en el conocimiento que debemos tener las personas y sobre todo los que tenemos la responsabilidad de educar. Desde la base me parece que es fundamental que se interactúe con esas mujeres, primero que se domine, como les decía inicialmente, de cuál es la situación de violencia en la que puede estar inmersa. Que entiendan que están en una situación de violencia, porque se han puesto muchos ejemplos acá de que las personas sencillamente están dentro de ese sistema violento y no lo determinan. Que puede ser en el ámbito laboral, pero en el ámbito familiar que se da con mucha más frecuencia y sobre todo en el tema de la mujer. O sea, los hombres son más víctimas en los espacios públicos, pero las mujeres son mucho más violentadas en espacios privados, que es mucho más difícil incluso llegar al tema del conocimiento de la represión o del seguimiento a la conducta, porque entonces se nos hace más difícil el tema del proceso probatorio. Entonces hay que tener primero conciencia de cuáles son los derechos que tenemos, de cómo los podemos ejercer y hay que llegar hasta allí. Los talleres de género demuestran que existen las herramientas para defender los derechos de las féminas, como lo es el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres o el Código de las Familias, pero quedan barreras, tabúes y prejuicios que necesitan de una atención multisectorial para que toda la población gane en conciencia sobre el respeto a las relaciones humanas. Yenis Rodríguez Zavala, Portal Noticias.